Mientes y no sabes lo que dices Mientes y no sabes lo que sientes Mientes de lunes a viernes Vives pero ya no sé ni quién eres Mientes y no sabes lo que dices Mientes y no sabes lo que sientes Mientes de lunes a viernes Vives pero ya no sé ni quién eres Ya no sé ni cómo Cambiaste de cara de plata a plomo Ya no sé ni cuándo Me diste la espalda por nada por tanto Ya no sé ni cuánto Perdí los papeles, rompí mi contrato Ahora me siento raro Sé lo que pierdo y por eso ahora gano Gano, gano, ahora voy ganando Lo veo claro, el mundo en mi mano En la palma lo llevo grabado Cállate un rato y vuela más alto Gano, gano, ahora voy ganando Lo veo claro, el mundo en mi mano En la palma lo llevo grabado Cállate un rato y... Mientes y no sabes lo que dices Mientes y no sabes lo que sientes Mientes de lunes a viernes Vives pero ya no sé ni quién eres Si estamos calientes, nena, esto está que truena Con dos tequilas en niña buena Por dentro de habla sube la negra Y yo en París con un ciego de pena Vienen los primos pero no encuentran nada Estaba escondido en aquella rama Con un chico bueno trabajo mañana Te saco una analítica si te pones mala No seas tímida, esto está de alquimia Tus manos frías en la intimidad Boba, sabes que eres mona Estás loca, efecto mariposa Mientes y no sabes lo que dices Mientes y no sabes lo que sientes Mientes de lunes a viernes Vives pero ya no sé ni quién eres Y a veces me pasa que Me debilita el pensarte Ahora solo miro pa'lante He aprendido de mis errores Y a veces me pasa que Me hizo fuerte el amarte Es un punto y aparte Me caí para levantarme Si seas tímida, esto está de alquimia Tus manos frías en la intimidad Boba, sabes que eres mona Estás loca, efecto mariposa No seas tímida, esto está de alquimia 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 Gracias.